Pese a las molestias que traerá las obras del Tren Maya por lo menos dos años a la ciudad, empresarios califican de benéfico este proyecto. Marc Puyol, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, indicó que las obras darán un empuje de movilidad al destino por la infraestructura que este dejará. También aseguró que esa es la razón por la que aceptan las obras, aunque reconoció que el proyecto en un principio no fue bien recibido por los empresarios. El Tren Maya, lo que vimos con Fonatur esta semana, es una obra maestra que estamos seguros que a pesar que al inicio no lo queríamos, porque realmente entendemos que era un gasto que probablemente teníamos o tenemos como empresarios, pensamos que hay otras prioridades, pero la realidad es que lo que yo veo hoy, que ahora ya tampoco podemos ir en contra, va a ser una obra espectacular para todos y va a dejar el nivel de nuestro territorio en temas de movilidad a otro nivel. Y está pensado para todos, porque esto es muy importante, está pensado para el empleado, está pensado para el turista y para el turista que quiere ir a conocer otras zonas y que quiere viajar durmiendo en el tren, como en Europa toda la vida. En ese sentido, precisó que han mantenido reuniones con representantes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, quienes les han informado sobre la estrategia para afectar poco a la movilidad en Playa del Carmen y por supuesto a la carretera federal. La primera fase del Tren Maya que nos acaba de explicar Fonatur, vamos a tener dos carriles y dos como está ahora y solo están ocupando, si se fijan, están ahora ocupando la mediana. En una segunda fase abren dos carriles más a la derecha de Cancún, la playa, y va a haber cuatro carriles del lado derecho y los carriles actuales de la izquierda se van a usar para pasar maquinaria y todo, con lo cual siempre tenemos cuatro carriles. Finalmente mencionó que en el municipio el tren tendrá tres paradas, que conectará a Playa del Carmen con Cancún y Tulum. La estación viene en calle 38, luego viene una parada en Escaret, otra en Puerto Aventuras frente al Jarro Cotel, un poquito antes de lo que sería Chedraui, un poquito antes. Luego viene otro en Acumal, parada, no son estaciones, la estación solo es, son las grandes, la de Playa, Puerto Morelos y Tulum. Y la de Tulum entra, digamos, el tren va por el medio siempre, en el de Liverpool hasta sería, vamos a llamar Tancá, donde está Soliman, más o menos, en Tancá, entra hacia la jungla y se va a la Cobá. Entonces quedaría a la salida de Tulum dirección Humay. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Polet Fernández. Gracias por ver el video.